¡Cocinando! ¡Cocinando! Vamos a acompañar a esta tinta con esta canción de la música de la música y la música y la música No sabemos cómo va a salir, algo vamos a hacer algo lo hacemos Canta muy bien igual ¿Te escuchas? Canta muy bien Sé muy bien que te da si no piensas hablar de que al menos que tengas nunca regresas Olvida, déjame que te pida, porque así es la vida y sé Te volverás por ese grado el poder que te dejó Tomar otros besos y formas de amor Tengo malo y no hay tiempo Tengo dos años en tu mano No le repas Sé que el sistema De mi ser por favor y que soy normal Que estás haciendo derecho Y yo no puedo evitar Pero voy a mí Si esto no me No lo no Y nunca sin No soy un poder Solo me vivenas No lo detrás No lo detrás No lo no No lo no como a mí y la verdad es que son así o tuyo bonito porque si no haces te vas a tomar como a mí yo soy un chico porque todo sería como a veces como a veces que estoy loca para estar así pero vida se te olvida tu destino y vas a mostrarte y vivir y se te quede más que es tu amor y es el único mar que es tu derecho como lo puedo olvidar pero alguna vez se toma pero no la toques y si no está así tú eres yo como a veces te vas a sentir como a veces que es tu amor como a veces te vas a tomar por la vida y si no está así tú eres tú y tu eres tú todo lo que quiero hacer Ese vas a volar de mí un duro, un duro, un duro un duro, un duro un duro, un duro pero no lo a veces tu $$$$%$$$$%$ para ir, si es como a ti yo quiero vivir como el que si lo haces Te vas a colgar de mí Bueno, la verdad